Música Soy Antonio Molpeceres, coordinador residente del sistema de Naciones Unidas en Chile y me declaro defensor de los derechos humanos. Soy Pancho Melo, actor y colaborador de Corporación Opción y me declaro defensor de los derechos humanos. Patricia Pérez Goldberg, chilena, subsentaria justicia. Yo me declaro defensor de los derechos humanos. Soy Pablo Simonetti, chileno, presidente de Fundación Iguales y escritor y soy un defensor de los derechos humanos. Hola, soy Miguel Ángel Pellao, el tenorpehuenche y me declaro absolutamente defensor de los derechos humanos. Soy Jimena Pó Figueroa, periodista, directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y me declaro defensor de los derechos humanos. Hola, soy Benjamín Vicuña, embajador de UNICEF Chile y me declaro defensor de los derechos humanos. ¡Felicidades, defensores de los derechos humanos! Soy Lili Pérez San Martín, senadora de la República de Chile. Fui presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y soy absolutamente defensora de los derechos humanos. Mi nombre es Daniela Molina, de Chile, y soy defensor de los derechos humanos. Muy buenos días, soy el coronel de Gravineros, Marcelo Palavichino, jefe del Departamento de los derechos humanos y quiero decir que yo me declaro defensor de los derechos humanos. Hola, soy Paulina Pérez, trabajo en el Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas y me declaro defensora de los derechos humanos. Hola, soy Gonzalo Berrío, abogado de la Defensoría Federal Pública de Chile y yo me declaro defensor de los derechos humanos. Soy Paz Rojas Baeza, médico neuropsiquiatra, trabajé en Francia en el problema de tortura, luego en Chile con el CODEPU y actualmente con la Asociación de Prevención de la Tortura y me declaro defensora de derechos humanos. Hola, soy Alejandra Matus, periodista, secretaria ejecutiva del Centro de Estudios de la Niñez de Corporación Opción y me declaro defensora de los derechos humanos. Hola, soy Alejandro Mañón, oficial de coordinación del Sistema de Naciones Unidas en Chile y yo me declaro defensor de los derechos humanos. Hola, soy Iván Zamorano, embajador de UNICEF y yo me declaro absolutamente defensor de los derechos humanos. Mi nombre es Ángel Lascano Herrera, comisario de la Policía de Investigaciones de Chile y pertenezco a la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos y me declaro un defensor de los derechos humanos. Soy Diana Maquilón Tamayo, de Chile, trabajo en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de América del Sur y yo me declaro una defensora de los derechos humanos. Hola, soy René Varas, secretario ejecutivo del Foro Educación de Calidad para Todos de Chile y me declaro un defensor de los derechos humanos. Yo soy Marquina Rodríguez, de Chile y me declaro defensora de los derechos humanos. Hola, soy Tobías Palma, soy periodista, soy chileno y me declaro defensor de los derechos humanos. Hola, soy Gonzalo Pedraza, trabajo en UNESCO Santiago y me declaro defensor de los derechos humanos. Carlet Cárdenas, de Televisión Nacional de Chile y yo me declaro defensora de los derechos humanos. Somos Corporación Opción de Chile y nos declaramos ¡Defensores de los Derechos Humanos! Soy Lorena Fríez, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile. Yo me declaro defensora de los derechos humanos. Mi nombre es Amerigo en Calcaterra, soy representante regional para América del Sur de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hoy día me declaro defensor de los derechos humanos y espero que tú también hagas lo mismo.